Bueno, pues con el gusto de saludarlos en esta noche de 2 de noviembre del 2023 para el mundo, Zacatecas capital, patrimonio cultural de la humanidad, estamos frente a la plaza de armas, donde luce simple y sencillamente majestuoso, el vaivén, el tracinar de la gente, trazada, y vámonos, vengas, los invitamos, vámonos, vámonos que ya nos vieron, ahí está la madrecita, Juana salieron dos monjas, a las 2 o 3 de la mañana, ahí está, nos falta una, sí, la otra, Abuelito, Chobo, cabeza de coquena, Chobo, Chobo, bueno, pues seguimos nosotros saludándola a toda la gente, esto es Zacatecas para el mundo, hola, hola. Gracias. 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 Bueno, pues, definitivamente, esta bebé se lleva a la tarde, se lleva a la tarde, la actividad de los papás. Aquí está. Sí, bebé, tu cuerpo. Gracias. Así me va de madre, ábreme. Sí, muy bonita mixta, vea, después Zacatecas. Se lleva la tarde noche la niña Muy bonita fiesta Oigan Se llevó el Ay que bonito Hermosa niña Doña Manuela Martínez Buenas noches allá en Martínez Taqueria Recuerden que estamos sobre la Lancaster Allá en Fort Worth Texas Y así es la patrocinadora oficial De esta página El borracho Ahí viene Salud, salud Lleva una caguama Sigue, sigue Aquí va Mira la marucha La coca Ahí van Ahí van las Las que se abrieron Los paisas En la maruchan sin agua Sí Por quién Gobiérnense Digo, pues a quién salen A lucirse o a caminar Como desfile Díganme Eso Podrán salir del rancho Pero el rancho no sale yo No Marfen Hernández Saludotes El borracho Lleva una caguama Pues esto es Zacatecas Pues esto es Zacatecas Paisas A toda la gente que no conoce Zacatecas Que son de otras entidades Venezuela, Cuba, Perú Estamos llevándole estas imágenes Para que veste Nuestra tierra Zacatecas Simple y sencillamente Es lo que vende Hola Hola Ahí están saludando Buenas noches Buenas noches Abuelito ¿Qué te va a comer El tiburón? ¿Qué te va a comer, hija? Su punto de vista Su punto de vista La gente que nos está siguiendo En estos momentos Su punto de vista De todo lo que le estamos llevando Transmitiendo Saludos a la güera Ay, qué bueno Que ya llegó Buenas noches A la gente de Mesillas Saludos Saludos a allá Doña Ruth Doña Ruth Ávila A Doña Hortensia Espino A la hermana de Doña Ruth Un fuerte abrazo Así con mucho amor También para su señor esposo Allá mi compadre La japonesa en California Saludotes A su fin y distinguir esposa A su hijo también Que luego nos manda Ahí nos whatsapp Cuídate del tiburón, chago Ahorita iré Y ve ahí Vé nomás Ahí está el tiburón Y el cabeza de coquina Cómo se le queda viendo Dile, hola El cabeza de coquina Quiere que lo agarre Dile que te agarre Quiere que lo agarre El cabeza de coquina Dice que se la El dinosaurio ya se cansó Ya viene Ya se deshidrató Mario Escobedo Buenas noches Feliz noche Saludos Buenas noches Su punto de vista Su punto de vista A toda la gente Que nos sigue Esto es Zacatecas Vale la pena Venir a recorrer Zacatecas Ver Su iluminación escénica Es que es majestuosa Esta niña también Cuidado mija Vea A fuerte ya Buscar a salir frances Sí, sí, sí papá Mira, ve Quítate Ya estamos A todo el suerte Mira una brujita Hola brujita Hola A ver qué agradable Hola Soy Melina Ah, tú eres Melina ¿Y tú? Una brujita Una brujita Acá viene el desfile Pues Pues lo estamos llevando Ah, ni saludan No, mentira Pues están muertas Así que Ya se acabó Adiós Ya se acabó ¿No? ¿Ya se acabó? O yo acabo ya ¿Por qué? Ya se acabó No, es que van a pasar allá por la parte de abajo, ¿no? Vámonos o qué Tierra, pariente Aquí va para allá Ah, ya No, nos volteó para allá No, nos volteó para allá ¿Quién viene? Mándales un besote a todas mis seguidoras Eso Así con Con zarape Sí, señor Ahí está Ahí va la pareja A ver Eh, eh Goviérnense Vean Vean la elegancia Así María Escobedo Buenas noches Toda la gente Que nos siguen Nos siguen Nos siguen Mira el paisanito Paisanito ¿De qué viene vestido? De muerto de hambre Es el más original Y más de su vida El paisanito anda de muerto ya Merece su traje Bueno Vean La verdad que Es Venir Llevarle todo esto para el mundo Lo que es Zacatecas Lo que es México La costumbre y la tradición Se viven con intensidad Ahí están las fotografías Están rompiendo y circulando las redes sociales Facebook Twitter Instagram Y lo habido y por haber Lo que falta ¿Ahí viene más? Ya pasa el desfile Ya ve Mi Mi Media hora Mija Bájale dos segundos Andamos mal Andamos mal Bájale dos segundos Ah mi Corto A ver que sí Así mismo Miren la reina Llévala con la checa No mi reina No mi reina No mi reina No mi reina Ahí va el examen Del cabeza A ver Mali Préstame al cabeza de Coquena Para hacerle el examen A ver Agárralo Aquí Venga Pues aquí vamos El cabeza de Coquena Me va a decir Cómo se llama El túnel más grande Rumbo a Mazatlán Párate Cómo se llama El túnel más grande Rumbo a Mazatlán El Sinaloeste ¿Cuál? El Sinaloeste El Sinaloeste ¿Cuánto mide? El dos El dos Y metro Dos y medio Vea ¿En qué se convirtió El huracán Cuando veníamos? En tormenta tropical En tormenta tropical El huracán Norma Cuando veníamos De Badiraguato Yo venía haciendo Mis transmisiones Y vea Cómo se le grabaron Cómo se le grabaron Al cabeza de Coqueta De Coquena Le pregunto a mi hija A la chinita A la madre del viento No, me dijo Que huevitos ¿Usted sabe qué? Los kinder Sí, ¿sabe qué? Pues no Compartido Mitachito Villanueva Buenas noches A todas Y a todas Nosotros seguimos recorriendo Esto es He bajado Ahora sí Sandoval María Wow, hermoso Tiene muy buena Recepción En cabeza de Coquena Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena recepción En cabeza de Coquena La güera Garay Cuídense Muchas gracias Mi güera fuerte Abrazo a todos Los de Mesillas Oiga Al que se cayó Del caballo Cuando comenzó La cabalgata Tradicional El día 11 Ya ven Por andar Ahí de Antoche Está hablando Inglés En el rancho Por eso Lo tomó el caballo Buenas noches Buenas noches Y aquí seguimos Foto para el Face Si no sonríe No vale Si no sonríe No vale Recuerda eso Sonreír Alegra la vida María López Buena memoria Aparte El cabez Tiene buena memoria Y le digo Yo venía Haciendo mi transmisión Cuando estaba El huracán Norman En pleno Apogé Hola 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 En categoría 3 Y le pregunté Rebeca Mercado Saludote Buenas noches Simple y sencillamente Así Deje Me pongo Calavera Porque si no Me voy a poner muertes Y no me pico En los escalones Así Miki García Buenas noches Mi tierra Zacatecas Arriba Zacatecas Simple y sencillamente Las fotografías Las redes Están mega saturadas Aquí se nos acaba El flash La pila Los cargadores Se nos olvidan En la madre Acá andan muchos iguales Acá andan muchos iguales Uno Arroba 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 Hola y hola hola zacatecas ella y los demás también o sea que porque están repetidos ahí está el grito 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 el desfile no sé se me pasó el desfile ya fue el desfile me agarraron camiando camote a mí calabaza y leche imagínate todo que ya fue el desfile sabe bueno pues como ya fue el desfile buenas noches a todos paisas ya vayan a dormir porque ustedes entran a la pachocha a los detalles para ustedes mismos disfruten la vida disfruten porque la vida es eso que están viendo un suspiro la muerte buenas noches fuerte abrazo